El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo refirió que sí hay necesidad de más defensores de oficio en la entidad y buscará la manera de que el presupuesto pueda ser designado a alguna parte para resolver este tema prioritario. Antonio León Ruiz aseveró que hoy solamente hay 46 defensores de oficio en todo el estado y por tal si es una realidad que tienen una carga de trabajo muy fuerte. Efectivamente sí hay ese requerimiento, sin embargo también tenemos que considerar la suficiencia presupuestal para hacerlo. Hemos pensado en mecanismos como la Defensoría Pública subrogada que se le ha encargado al director de Defensoría Pública que nos haga un análisis y estudio. No es algo nuevo, es una figura que tiene aplicación en Chile, Querétaro está tratando de echarlo a andar y para nosotros pudiera ser una manera de resolver la necesidad de una Defensoría Pública que garantice a cualquier ciudadano, pensando sobre todo en el nuevo sistema nacional de anticorrupción, donde aproximadamente son como 46, tenemos defensores públicos y también asistentes legales. Sin duda hay la necesidad de más defensores, estoy de acuerdo. Y sobre todo nivelar los sueldos porque la propia ley establece que deben ser el mismo sueldo que ganan los ministerios públicos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo y el Consejo de la Judicatura, Antonio León Ruiz, que fue uno de los invitados especiales en la toma de protesta de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Quintana Roo, celebrada anoche 27 de febrero en Chetumal, explicó que hay una manera que estudiarán y será la de subrogar a despachos particulares precisamente el tema de lo que llevan los defensores de oficio y de esta manera ir ayudando a estas personas. Esto explicó, se hace en algunas entidades del país como Querétaro y también en otros países como Chile, en donde se busca que en Quintana Roo también se haga futuro esta particularidad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.